Materiales para la construcción y transporte JA, la más completa ferretería de Jarabacoa donde puedes encontrar arena, grava, bloc, cemento, varilla, madera, pinturas y ahora con la más amplia gama de cerámicas importadas española desde 320 hasta 450 pesos el metro y la cerámica brasileña a 320 pesos el metro. Todo esto a precio de importación con la gran variedad de grifería. Encuéntranos en la carretera Palo Blanco La Chinola con los teléfonos 809-365-6030 y el 809-365-3322. La ferretería más completa de Jarabacoa.